Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de entero crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Y miren señores, en la medida que se aproxima este 25 de noviembre, que pues se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ya dijimos que estatuido por las Naciones Unidas como reconocimiento a las tres hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, pues más actividades y sobre todo las autoridades, siguen realizando congresos, siguen realizando eventos para tratar de llevar a cabo conciencia y de crear las condiciones para impedir que más mujeres sigan siendo maltratadas. Pero lo que más es prioritario y es la urgencia de que nuestras mujeres no sigan cayendo asesinadas a manos de su pareja o de su expareja, que esas cifras se pues llegan ya en lo que va del presente año, casi a las 90 mujeres asesinadas. En tal virtud hay un congreso de parte del que auspicia al Procurador General de la República y aquí él explica estadísticas y dice que lo prioritario es impedir que las mujeres sean agredidas y que sean asesinadas. Vamos a ver lo que dice Jan Alain Rodríguez en detalles sobre esta jornada. 77 mujeres asesinadas en el año 2015, 88 mujeres firmemente asesinadas en el año 2016, más de 80 mujeres fallecidas en lo que va del año 2017, al que todavía le faltan 39 días. Un mes y poco más de una semana, 39 días en lo que posiblemente algún hombre en algún lugar del país asuma de nuevo esa lamentable actitud posesiva. El presidente del Senado, Reinaldo de las Mercedes Paredes y Pérez y la presidenta de la Comisión de Género del Senado de la República, Marily Santana, pues participaron en un acto por la eliminación de la violencia en contra de la mujer. También estuvo la psicoterapeuta Ana Simó y vamos a ver en qué contexto pues se habló de este problema que insistimos pues afecta grandemente a la familia dominicana y que culmina con el asesinato de mujeres y muchas veces hasta de los propios victimarios que se suicidan. Escuchemos. Yo lo que quiero sobre todo es que esta campaña que hemos llevado a cabo en el Senado de la República, dirigida de manera fundamental a los empleados y funcionarios que ayudan a llevar hacia adelante a esta importante institución legislativa a que no haya sido urbano, a que se nos haya quedado algo, a que tengamos presente de que no solamente el 25 de noviembre debe ser dedicado para atacar la violencia de género, la violencia contra la mujer o a todo tipo de violencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en la que se definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurre en la vida pública o en la vida primada. Pero para entender la violencia vamos a definirla de una forma, como digo yo, bien aplatanada, que es lo primero que uno hace muchas veces explicarle a estas mujeres que llegan a consulta por miles de razones pero no piensan que viven violencia. Y nosotros definimos la violencia como cualquier tipo de fuerza que se ejerce intencionalmente contra otro, causándole daño físico o psicológico y con el objetivo último de doblegar su voluntad y someterlo. Por otra parte, Amadeo Lorenzo Mavi, que fue un hombre de la íntima confianza del extinto líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Atuey de Camps Jiménez, ha decidido salir de esa organización política y se juramentó en el Partido Revolucionario Dominicano y allí lanzó rayos de centellas contra los críticos de ese partido, a quienes calificó como delincuentes. Vamos a ver entonces qué habló el ingeniero Vargas Maldonado y Amadeo Lorenzo Mavi. Con los brazos abiertos y con la esperanza de que juntos podamos construir el camino hacia el poder. De que juntos podamos iniciar esta nueva etapa del TN de fortalecimiento, de crecimiento, de recibir compañeros que se habían marcado, pero también de recibir sangre nueva. Ciudadanos, gente del pueblo que han decidido participar en política y hacerlo a través del Partido Revolucionario Dominicano. El TN era el partido que más contribuido y que más borde ha hecho en este país la democracia. Le faltan tareas que cumplir, eso es natural. Pero son un grupo de terroristas de la palabra que no han podido tener ningún vento rillo para colocar a su gente en empleo. Miguel Vargas es un emprendedor, un empresario emprendedor, que genera cantidades de empleo. Sobre la política, Luis Abinader sigue e insiste en un plan anticorrupción para detener lo que él considera pues el mayor flagelo que adolece la administración del Estado Dominicano en el país. Esto fue pues un material enviado por su oficina política. Vamos a ver en qué contexto habló Luis Abinader. Aquí yo en lo que ella ha denominado rescate la institucionalidad porque para combatir la corrupción y la impunidad hay que fortalecer la institucionalidad. Yo presento el diagnóstico, o sea la situación grave que hay en la República Dominicana de corrupción, de hipercorrupción como una vez dijo un candidato en los años 90, que después fue presidente. Y también, lo dijo en esa época, pero ahora es que realmente existe hipercorrupción. Y entonces también desarrollamos una serie de propuestas, muchas de esas propuestas, propuestas innovadoras que no se habían presentado en la lucha contra la corrupción. Porque hay otras propuestas como las que están aquí, que es la de un Ministerio Público Independiente, de un procurador independiente, que es una propuesta que nosotros tuvimos en las elecciones pasadas y que es una de las, yo te diría, de las columnas de esta propuesta porque es que el Procurador General de la República no puede seguir dependiendo, señores, del Presidente. Eso no puede seguir dependiendo del Presidente. Y eso es una propuesta fundamental. Y yo llamo a un pacto, porque yo estoy llamando a un pacto de todos los sectores del país contra la corrupción y la impunidad, porque en ese caso del Procurador, así como en otras recomendaciones que nosotros hacemos aquí de propuesta legislativa, también necesita de una reforma constitucional. El Senador Amílcar Romero habla de la importancia en la Cámara de Diputados de la aprobación de una ley que prohíbe el uso de la JUCA en lugares públicos y que también el Senado debe convertirlo en ley. Vamos a ver lo que dice el representante de la provincia, Duarte. La excelente decisión la que se ha tomado de esa iniciativa. Es una colaboración una vez más a favor de lo que es la salud y a favor también de lo que son la buena conducta del ciudadano. Y en ese sentido nosotros apoyamos esa iniciativa. Nosotros entendemos que se le está haciendo una gran contribución a lo que es la juventud, a los adolescentes. Ante la versión del Departamento Nacional de Investigación, DNI, de que Quirinito puede, pudo haber salido por la frontera con Haití desde la República Dominicana, evadir y burlar, que a propósito una de las juezas que ordenó el traslado, que estuvo involucrado en todo esto, pues ha sido destituida por la Suprema Corte de Justicia. Pero eso ha hablado el senador de Peravia, el señor Wilton Guerrero, y vamos a ver pues cómo analiza él este tema. Y yo no dudo para nada que Quirinito también está protegido por las mismas mafias que hay dentro de la Policía Nacional. Y que esté en el país, no fuera del país. No, no lo dudo. Yo lo que pienso es que está en una residencia, una finca de un oficial de eso de la Policía Nacional, de las mafias que hay dentro de la Policía Nacional. Bueno, pero ahí está la experiencia de la soga, pero además está la experiencia de cantidades de crímenes que se cometen en este país y que no se dan a conocer. Sin embargo, la institución tiene los medios indispensables para conocerlo. Una obra majestuosa que comunica, no solo por ya, por la carretera Sánchez, a las provincias de San Juan de la Maguana y la provincia de Asua, inaugurada por el presidente Danilo Medina. Se trata de la carretera Boichío Padre Las Casas y allí el presidente destacó pues tanto tiempo que se necesitaba esa carretera y dijo, miren, no lo estoy haciendo porque yo soy de estos lares, sino porque hay una demanda sentida de más de 35 años. Vamos a ver parte de las declaraciones del jefe de Estado en esta importante inauguración. Otra razón que me lleva a construir esta carretera, a la que también debo una enorme gratitud, es que los dos profesores que me alfabetizaron, uno es de Boichío y la otra es de Padre Las Casas. Doña Adelfa Félix, hermana de Guido Félix, fue quien me enseñó a leer y a escribir. Y mi alfabetización en los primeros cursos de primaria lo recibí del señor, del profesor Eduardo Beltré. Entonces, yo tengo un vínculo muy conocido con estas áreas. Tengo un vínculo de conocimiento enorme de lo que pasaba aquí. La familia Paniagua en Padre La Casa, las familias Susana de León, Piña en Boichío y un tío materno mío, Mario Sánchez. Esas familias constituían toda la actividad comercial de estos municipios, que al hacer la presa de Sabanayegua quedaron todas esas actividades eliminadas. Y lo que pudo haber sido un desarrollo sostenido, de un progreso permanente de estas comunidades, quedó cerrado con la presa de Sabanayegua. Yo he tratado de pagar en gran medida esas deudas. Un día les dije, tal y como vieron en el video, que esta carretera, si dejaban que yo me fuera de la presidencia de la república y no se hiciera nadie más, la iba a hacer. Vámonos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Antonio Paul Emil. Él es el presidente del Centro Cultural Dominico Haitiano. Es un activista defensor de los derechos de los descendientes, de los inmigrantes haitianos aquí en la República Dominicana. Y vamos a hablar, por supuesto, de este tema, de lo que sucedió en el altar de la patria el pasado sábado. Y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés. ¡Gracias!